Hola a todos, este vídeo está dedicado a la reparación de lámparas LED como hobby. Ya en vídeos anteriores comentábamos que muchas lámparas, sobre todo las que son de peor calidad o de baja calidad, si forzamos las mismas lateralmente, conseguiremos destapar la misma, conseguiremos abrirla. Hay otras que hay que forzarlas por el lateral y demás, hacer palanca, pero esta pues, forzándola, ya digo, haciendo un quiebro lateral, el pegamento que lleva en todo el contorno no es de muy buena calidad y salta. En otras costará un poquito más. Bueno, nada, vamos a ver esta, qué problema tiene, y es que la misma está destelleando tenuemente. Ahora sí, apagando la luz lo podemos ver un poquito mejor, ahí lo tenemos. Emite un pequeño destelleo, pero bueno, que los LED ahora se han quedado fijos, está uno de ellos averiado. Vamos a ver cuál es el averiado. Apagamos la misma. Siempre os he comentado que los LED que suelen averiarse son los más próximos a la entrada de alimentación. Aquí tenemos la entrada de, en este caso, 220 con el puente rectificador y las dos salidas de positivo y negativo para el circuito con el amplificador de intensidad constante. Pues bien, normalmente se suelen averiar los diodos más próximos a la entrada de alimentación. En este caso, el averiado es este. Vamos a ver cómo distinguimos que es este de averiado. Distinguimos que es este porque el mismo tiene un pequeño puntito negro en toda la superficie superior. Tan apenas no es apreciable. He revisado todos los demás. También os he dicho que los suyo es revisarlos con lupa, si no lo veis a primera instancia. En este caso, voy a acercarlo un poco a la cámara, a ver si conseguimos verlo. Apenas no se distingue el mismo, pero bueno, el puntito lo tiene aquí, justamente. Tenemos un punto negro, comparamos con todos los demás y ninguno de los otros tiene dicho punto negro. Ahora, pues nada, ahora vamos a hacer la comprobación realmente con el comprobador con resistencia, con el puente de resistencia que ya os mostraba en vídeos anteriores. Alimentamos la lámpara, los LEDs empiezan a iluminar tenuamente y en el momento que realizamos la comprobación de puenteo de uno de los LEDs, si el que estamos comprobando está en buen estado, dicho LED se apagará, como sucede con este, por ejemplo. Con este, o con este otro, lo dicho, un LED en buen estado, en el momento que nosotros lo puenteamos con la resistencia, se apaga. Vamos a comprobar alguno más, tal como veis, ahí lo tenemos. Pero, en el momento de que el LED que tenemos averiado, nosotros lo puenteamos con la resistencia, todos los demás LED, el resto de la lámpara se iluminará, tal como veis. Por lo tanto, clarísimamente, este es el diodo LED que está averiado. En vídeos anteriores ya os mostraba que el comprobador no es nada más que un cable con una resistencia de 100 ohmios, 2 vatios, y lo único que hace es puentear, cerrar circuito. Pero, lo dicho, en este caso, el diodo averiado aquí no tenemos, por lo tanto, es este el que tenemos que sustituir. En lugar de sustituirlo por un diodo, en concreto, ya que hay muchos modelos, voltajes, intensidades, calidad de luz, etc., y nos obliga a tener una gama de repuestos enorme, en este caso, tal como he hecho en reparaciones anteriores, lo que haré será eliminarlo, quitarlo, y colocar en su lugar una resistencia, pero eso ya ha cometido para un siguiente vídeo. Tal como habéis visto, acercamos un poquito más, que lo volvamos a ver, un diodo LED en buen estado, cuando nosotros puenteamos, se apaga, tal como veis, este otro, lo mismo, el diodo LED averiado, en el momento de puentear, ilumina toda la lámpara. Lo veis destellante, porque es un efecto de la cámara, pero realmente la lámpara está funcionando 100%. Pues nada, ya habéis visto un resumen del pequeño truquillo este del comprobador, el tema del punto, como recordatorio de lo que habéis visto en vídeos anteriores, y nada, en otro vídeo sustituiré dicho diodo por una resistencia. Un saludo para todos.